qué tal les vamos a ver qué hay de comer por aquí vamos a ver un platito por acá aquí aquí se come muy sencillo aquí se come muy sencillo y aquí hay puras calabacitas vamos a comer hoy y aquí hay unos ricos que le empezamos a hallárselos aquí aquí se come sencillo de raza no crean qué y ahorita ya mandamos mandamos traer la coca para que la comida hay una que otra mosca pero no le hace hay un mosquedio pero estamos en tiempo de y eso las tortillas eran las tortillas de chicho ese se llama tecomate yo lo conozco como tecomate mira yo voy preparando unas calabacitas, unos quelites y una coca y una tortilla de estas estas chiquitas salen porque ya cuando terminan de hacer las tortillas queda una bolita de masa la más chiquita la hacen chiquita o la hacen más grande pero acá están miren salud ranza vamos a comer provechita bendiciones salud ranza 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 Gracias.